hola amigos cómo están les habla antonio león y esta vez tenemos al jugador de la selección venezolana juan fue mayor comencemos lo bueno es que tenemos el coin en el nombre juan le podemos poner algo es algo señores peor es nada peor es nada vamos con le pusimos está aquí está 23 ojos los ojos lo pusimos hicimos de aquí cejas le pusimos este de aquí de color oscuro nariz mucho vamos con bello número 7 y le pusimos el gris el gris de aquí el gris no le pueden poner este de aquí también uno es cualquiera de los dos yo le puse el de aquí creo creo que no me acuerdo ya vamos a mejillas ahora vamos orejas orejitas peinado pusimos este de aquí vamos lo que es el físico físico muchachos si tienen la oportunidad modifiquen el físico aquí les dejo forma de vestir también le pusimos el número 4 número 4 muchachos camisa afuera vamos a lo que es este movimientos hemos hecho en uno de los cambios y bueno espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de suscribirse al canal un saludito a mis hermanos de venezuela les mando un abrazo se cuidan pez nos une nos vemos